La comida privada de Andrés Manuel López Obrador En el canal de YouTube, El Borlote, se dio a conocer que la conductora de hoy se presentó a la celebración junto a su esposo con un entallado atuendo dorado y negro. Actriz, en riesgo de ser encarcelada por mostrar las piernas con vestido conductora de televisión cae de un tercer piso se dijo que Montijo se paseó por todo el recinto, moviendo las caderas frente a los invitados y saludando a representantes internacionales, políticos, embajadores y empresarios sin saber quiénes eran. Fotos y mensajes como de amigos. En redes sociales muchas personas preguntaron por qué Galilea estaba en las fiestas y dijo que se iría de México si López Obrador triunfaba en las elecciones. La titular de hoy desmintió eso al aire. En el canal mencionado se dijo que Montijo les pidió a las personalidades la selfie del recuerdo, por lo que iba con teléfono en mano y de mesa en mesa. La famosa publicó algunas fotos en su cuenta de Instagram como evidencia de su presencia en el importante evento y agradeció la compañía a personalidades importantes de otros países como si fueran amigos. Gracias por ver el video.